Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo solo estoy viendo un pedacito, pero ya luego a las ocho tenía que estar en clase, así que ya no lo seguí viendo. Bueno, entonces creo que no me perdí de mucho. Buenas noches. 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 Ah, o sea, que si se empataba, se perdía. Pasaron los... Buenas noches, Selena. Ok, ok. Bueno. Sin modo, vamos a seguir disfrutando de lo que queda de los juegos. Han estado muy interesantes. Así que vamos a... Ya estamos a las... A cinco minutos, así que vamos al inicio. Como pueden notar, ahora la sesión de hoy, el tema es la función sí anidada. Anoche estuvimos viendo la función sí en su manera natural. En su forma básica con una prueba lógica y con dos posibles resultados, sea verdadero o sea falso. En la función sí anidado, pues ya hace referencia a unir varias funciones en una fórmula. Entonces, el anidamiento es precisamente ese, cuando ya tenemos más de una prueba lógica por evaluar. Entonces, la función sí anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados aprobados. Así como las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función sí no podrá resolver por sí sola este problema. Porque la función sí simplemente tiene tres argumentos. Una prueba lógica y dos posibles resultados. Entonces, si queremos evaluar tres pruebas lógicas, ya es necesario anidarlo. Entonces, se necesita recurrir a la función sí anidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en las que necesitemos evaluar más de una prueba lógica. Y ejecutar más de dos acciones. Actualmente, el máximo es de 64 funciones anidadas. Si bien es cierto, la función permite evaluar 64 pruebas lógicas, a veces es bien complicado evaluar ese número de funciones. Porque si bien es cierto, la función sí es tan útil, pero con ese número de pruebas lógicas puede venir como a enredarnos a nosotros de qué realmente o qué resultados se necesitan. Lo recomendable es utilizar tres pruebas lógicas como para poder dominarlos sin enredos, sin nada. Claro, en los ejemplos que vamos a ver ahora, en algunas ocasiones utilizamos muchísimas pruebas lógicas. Quizás no hasta 64, porque a menos que se tengan como los criterios súper claros y bien establecidos, pues se pueden utilizar, ¿verdad? Pero sí se pueden utilizar siete pruebas lógicas, ¿verdad? Por ejemplo. Quizás sin llevarnos a la confusión. Pero lo recomendable es que utilicemos tres pruebas lógicas para que esté más clara la situación. Aquí hay un ejemplo en el que se usa. Aquí está una vez la función sí, aquí está la segunda vez y aquí está la tercera vez. No muestra como un cuadro de criterios que esté un poco claro, pero podemos apreciar que está evaluando. Que si la puntuación es menor a 600, el resultado es malo. Que si la puntuación es menor a 750, es un promedio. Si es menor a 900, es bueno. Y si ninguna de estas tres pruebas se cumple, entonces es excelente. Ahí está ya la función sí anidada con tres pruebas lógicas. En la plantilla de hoy, vamos a mostrar la plantilla de hoy. Usted la puede descargar de allí de la plataforma. La plantilla que se nos deja disponible. Son estos datos. Dice, ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos, asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. Hay indicadores de mantenimiento en un mes determinado, un año determinado, la lista de empleados, las órdenes de trabajo creadas, las órdenes de trabajo completas. Completas, los faltantes, las órdenes de trabajo que faltan por completar, hay una fórmula aquí de C9 menos de 9. Las creadas menos las completas. En base a los faltantes, se evalúan la eficacia. Que el dato que esté en D9 multiplicado por el 100% entre las órdenes creadas. Y en base a la eficacia, se muestra una calificación que está acá en base a estos criterios. Que si la eficacia es menor o igual al 60%, entonces es deficiente. Que si está entre 60 y 70 es regular. Entre 70 y 85 es bueno. Y entre 85 a 100 es excelente. Luego, hay una condición de carga laboral. Que está evaluando. Que si las órdenes de trabajo creadas, dependiendo si están entre 40 a 45 es lineano. Si están entre 45 a 55 es normal. Y si hay órdenes de trabajo creadas entre 55 a 60, hay una sobrecarga laboral. Y está la otra cosa que dice el turno. Hay turnos de trabajo, hay seis turnos. Y que nos devuelva la descripción de ese turno. Entonces, aquí pues ya nos viene la fórmula creada, ¿verdad? Yo quizás voy a editarla. Y le voy a hacer un pequeño cambio a la fórmula. A la función lógica. Entonces, basándonos en esto. Vamos a evaluar con la función sí. La primera prueba lógica. Que si la eficacia es menor o igual al 60%. Si eso se cumple, nos va a enviar un mensaje de deficiente. Si eso es verdadero. El valor falso será hacer otra pregunta. Porque tenemos más criterios por evaluar. Que si esta celda es menor al 70%. Si eso es verdadero, nos va a enviar un mensaje. Aquí me hizo falta el sí. Si F10 es menor a 70%, entonces el valor verdadero sería regular. El valor falso. Entonces, sigo preguntando porque hay más preguntas por evaluar. Que si este valor de la eficacia es menor al 85%. Entonces, si eso se cumple, va a ser bueno. Y el valor sí falso. Como ya solo tengo un criterio por evaluar, de una vez puedo poner el valor falso. Que sería excelente. Cierro las comillas. Cierro el paréntesis. De este sí. Cierro el paréntesis del otro sí. Allí le va poniendo los colorcitos. Y en las funciones anidadas, cuando el último paréntesis es negro, pues ahí podemos darnos que hemos terminado de cerrar los paréntesis sin ningún problema. Un poquito de cambio le hice a la que ya viene establecida en la plantilla. En la plantilla viene evaluado los cuatro criterios. Aquí está una prueba lógica, la segunda, la tercera y la cuarta. Lo cual, por supuesto, que está correcto. El único cambio que yo he hecho es que solo he puesto tres pruebas lógicas. La primera, la segunda, la tercera. Y cuando ya nos queda solo un criterio, ya no es necesario que lo evalúe. Claro, se puede evaluar, no hay ningún problema. Pero si ya tenemos uno solo, ya solo pongo el último criterio por evaluar. Entonces, en 76 es bueno. Y aquí pues ya solamente podemos arrastrar, ¿verdad? Para que muestre la calificación de acuerdo a la eficacia. Lo mismo voy a hacer en la condición. Aquí están en la plantilla, están evaluadas. Las condiciones son tres. Primera prueba lógica, segunda y tercera. Yo, el único cambio que estoy haciendo es al final. Entonces digo, la función sí. La condición. Sí. Estas órdenes creadas. Estas órdenes son evaluadas en. Si esas órdenes creadas son menores a 45. Me voy, me voy, me voy a pasar en este. No sé si alguien tiene una pregunta. Recuerde que puede interrumpir sin ningún problema, ¿verdad? Ya sea activando su micrófono, escribiendo en el chat, levantando su mano. No hay ningún problema. Puede participar. Entonces estoy en esta prueba lógica, que si es menor a 45, que nos muestre liviano. El valor falso. Como tengo otra pregunta por hacer. Escribo otro sí. La prueba lógica será la misma. La misma celda, si es menor a 55, entonces dice que va a ser. Ok, sí, Gloria, se comprende igual aquí en esta zona. Si estamos en San Salvador, está lloviendo. Bueno, ahorita aquí está un poco suave, pero es cierto. A mí hace antes de las clases de las ocho se me fue la energía un ratito. Precisamente por la lluvia, verdad? Y sí que son cosas que. Que mi modo ahí hay que. Que vamos a hacer ante eso, solo esperar que regrese la conexión, que se estabilice un poco. Pero gracias por comunicar. Entonces la prueba lógica sería que si las órdenes creadas son menores a 55, nos va a enviar un mensaje que va a decir normal. Y en el valor si falso, como ya solo tengo un criterio por evaluar, ya de una vez puedo escribirlo. Porque si no es liviano y si no es normal, entonces es sobrecarga. Entonces eso es como el único cambio que estoy haciendo nada más. Cierro los paréntesis. Y me dice que la condición para 45 es normal. Que para 42 es liviano. Para 54 es normal. Y así pues voy ya rellenando. Entonces repito. En la plantilla tenemos las tres condiciones evaluadas, lo cual está obviamente correcto. Y yo el único cambio que he hecho es que solo evalúo dos condiciones. Y como la tercera, si ya nos queda solamente un criterio, pues simplemente lo pongo en el valor si falso. Para esto, pues ya vamos a evaluar los turnos de trabajo. Que si. La prueba lógica, este turno. Es igual a uno. Que si eso es verdadero, que no se escriba. Medianoche. Valor falso. Como tengo más criterios por seguir evaluando, han ido la función que la prueba lógica. Si es igual a dos. Que nos envíe la descripción de madrugada. L10 es igual a dos. Verdadero. El valor falso. Otro sí, porque todavía me falta evaluar los otros turnos. Esta prueba. Es igual a tres. Entonces nos muestra mañana. Nos falta el otro criterio. Si esa prueba lógica. Si esa prueba lógica es igual a cuatro. O muestra tarde. Voy a hacer un poco más acá. Todavía nos hace falta otro criterio por evaluar. Que si este turno. Es igual. Entonces, esto va a ser tarde y noche. Y aquí viene que cuando ya solo tengo un criterio, pues ya puedo escribirlo sin tener que evaluar el número 6. Porque si no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, entonces es 6. Entonces, lo que le corresponde al 6 sería noche. Entonces, ahí voy cerrando paréntesis. Si son de colorcito, sigo. Si es el negrito, hasta ahí llegamos. ¿Verdad? Y ahí vamos a arrastrar. Si es 5 tarde noche, si es 1 media noche, y así puedo ir arrastrando. Quiero hacer en esta de la condición donde dice liviano, normal y sobrecarga. Quiero hacer lo que decía, lo que nos decía Juan Carlos ya en la última participación de la clase de ayer. En la que podemos ir combinando el formato condicional. ¿Verdad? En la que, por ejemplo, yo puedo ir diciendo. A ver, voy a copiar esta, para que, para que se vea, voy a insertar una. Insertar esto mismo. Para aplicar lo que nos planteaba Juan Carlos. Voy a traerme esta misma fórmula. Me la voy a traer para acá. La que acabamos de hacer. Estamos evaluando. C9. Aquí le voy a poner C9. Aquí le puse C10 porque yo empecé en C10. Porque C9 ya estaba evaluado. Ya la plantilla venía así. Yo empecé en C10. Entonces, yo aquí le voy a cambiar. C9 a todo. Voy a ir a inicio. Ahí estamos bien, ¿verdad? Dice C9 es 50. Es normal. Si yo allí le cambio a 42. Estoy haciendo solo un cambio solo para verificar que esto nos dé la condición según estos criterios. Liviano. Si yo le escribo 58, me da sobrecarga. Bien. Eso lo hice nomás para hacer una prueba. Quiero aplicar lo que Juan Carlos decía, que podemos aplicar el formato condicional así. Si bien es cierto, esto ya lo vimos, pero no importa. Que lo combinemos con la propuesta que ustedes tienen. Reglas para resaltar celdas. Texto que contiene. Yo le escribo. Liviano. Si dice liviano, ¿quién nos lo deje ver? ¿Quién nos lo dejen ver? Voy a presionar aceptar. Voy de nuevo. Yo estoy ubicada ahorita en la celda J9. Voy a formato condicional y voy otra vez. Reglas para resaltar celdas. Texto que contiene. Normal. Le voy a dejar un amarillo. Y le voy a presionar aceptar. Allí mismo me voy a hacer lo mismo a las reglas para resaltar celdas. Texto que contiene. Sobrecarga. Y le vamos a dejar un rojo. Voy a presionar aceptar. A la misma celda yo le he aplicado tres formatos condicionales. Si yo me voy, por ejemplo, a administrar reglas, puedo observar. Que tengo en esa misma celda, tengo un relleno rojo. Si la celda contiene sobrecarga, es rojo. Si contiene normal, es amarillo. Y si contiene liviano, es verde. La misma celda tiene tres formatos condicionales. Entonces, como ya verificamos con la función cianidada. Las pruebas lógicas para liviano, para normal, para sobrecarga. Entonces, si arrastro, ahí está la propuesta que, o más bien lo que uno de ustedes dijo, que Juan Carlos lo dijo. Y podemos hacer eso. Pues ahí vea que sí se puede hacer. Aplicando formato condicional y, por supuesto, la función cianidada. Creo que esa era su consulta, ¿verdad? No sé si tenemos a Juan Carlos. No he verificado si aquí está. Sí. Sí, ya me aclaró la consulta con el ejemplo. Se lo agradezco mucho. Sí, claro. Entonces, ya ve que podemos hacer, pues, las dos cosas, ¿verdad? Voy a copiar esta hoja para hacer algunos ejemplos más de la función cianidada. Vamos a ver. Aquí tengo algunos ejemplos más. Vamos a ver. Digamos que quisiéramos, a ver, voy a copiar, mover o copiar. Crear una copia, mover al final. Voy a modificar esa hoja. Digamos que le voy a, ya en la copia de la hoja, voy a quitar estos, estos datos. Y qué bueno que no nos afectaron aquí porque no habíamos hecho referencia, ¿verdad? Solo estaban nada más como criterios para que lo tuviéramos claro. Vamos a seguir haciendo como funciones cianidadas. Y por ejemplo, puede ser, para seguir con los datos que están en la plantilla. Digamos que, no sé, vamos a darle como un premio, digamos. A aquellos trabajadores que, por ejemplo, si tienen. Vamos a tomar este mismo, estos mismos criterios. Este sí quizás me lo voy a traer. Me voy a traer estos criterios como para hacer algo un poquito diferente. Que si es menor a 70, digamos que no le vamos a dar premio. Le vamos a dar cero premio. Que si está entre 60 y 70, pues va a ser. 100 dólares. Que si está entre 70, 85, 200 dólares. Digamos que son premios de 200 y 500 dólares, digamos. Asumiendo que tenemos esos criterios, seguimos utilizando la función CYBRA. Y escribimos. Vamos a ver aquí, solo para tomar referencia. La prueba lógica, la eficacia. Si el empleado tiene una eficacia. Mejor o igual. Al 60%. Entonces, le vamos a dar un bono. Aquí puede ser, ya sea que ustedes quieran una leyenda. Esos ejemplos ya lo hicimos, ¿verdad? Si queremos que diga texto, pues. Ya sabemos que es entre comillas que hay que escribirlo. Pero digamos que a esos empleados. Cero. Si tiene. Menor o igual a 60% de eficacia. No hay premio. Si el valor es falso, todavía nos hace falta evaluar. Que si la eficacia. Es. Menor. Al 70%. Entonces, el valor verdadero va a ser 100. El valor sí falso, todavía nos hace falta otro sí. En la misma eficacia. Menor a 85. Entonces, va a ser 200. Y como ya solo tengo un criterio por evaluar. Entonces, ya en el valor sí falso, ya le puedo dejar 500. Y cierro los paréntesis. Utilicé tres funciones, sí. Dice que este tiene una eficacia del 62, por eso tiene 100. Este tiene 76, por eso tiene 200. Este tiene 90. Allí no debería de aparecer 500. Habría que revisar qué faltó. ¿Qué hice mal? F9 menor o igual a 60%. F9 menor 70%. Vean que aquí no es igual tener un número 85 como número natural a tener un 85%. Entonces, veamos. Así. Yo no había escrito el porcentaje. Entonces, repito, ¿verdad? No es lo mismo 85 como número natural, como un 85%. Entonces, yo no lo había escrito. Entonces, dice que si es 90, tiene 500. Que si es 69, tiene 100. Y así pues ya podemos, los que tienen cero son porque están menores a 60. 57, 59, 50. Para utilizar, por ejemplo. Otro tipo, ya está como la función cianidad, ¿verdad? Digamos que ahora queremos utilizar, tenemos eficacia, calificación, condición y turno. Dentro de esos cuatro criterios podríamos decir que si... Dos condiciones, por ejemplo, que se evalúen dos condiciones. Si la eficacia es mayor al 85 y su turno es uno. Entonces, digamos que le vamos a subir el salario, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decirle condición. No, no, no condición. Sino que a eso le vamos a llamar quizás promoción. Pues... Si su eficacia es mayor al 85 y tiene un turno de medianoche. Le vamos a subir un porcentaje de suerte. Entonces, para esto ya tenemos como otra función que utilizar, ¿verdad? Como tenemos que hacer dos comparaciones que se tienen que cumplir, vamos a utilizar la función i. La función i simplemente tiene valores lógicos. Entonces, decíamos que si su eficacia es mayor al 85, la siguiente condición que se tiene que cumplir es que si su turno es igual a uno, esos son como los dos valores lógicos. Esa es la prueba lógica. Entonces, le vamos a poner un sueldo de... Le vamos a subir un 10% del sueldo. Entonces, como no tenemos una referencia de sueldo aquí, ¿verdad? Entonces, podemos enviar un mensaje nada más que diga subir salario. Y si es falso, pues... Podemos enviar otro mensaje, tal vez como de decir capacidad. Entonces, ahí cerramos el paréntesis. Aquí, pues, ya solo es uno, porque como este paréntesis fue para la función i, entonces, ya este paréntesis es para la función i. Entonces, como aquí ninguna de las condiciones se cumple, su eficacia es 62 y su turno es 3. Entonces, por eso hay que capacitar. Y en las demás, en todas hay que capacitar. Veamos aquí, pongámosle un 85 aquí. Y pongámosle aquí un 1, forcemoslo, ¿verdad? Para que se cumpla. Vaya, no se cumple. Se tiene que... Ah, ¿por qué? Dice que tiene que ser mayor a 85. Entonces, si yo le pongo 90. Ajá, aquí hay otra cosa. Yo tuve que haberle puesto aquí 85%, porque estamos hablando de celdas con porcentaje, no simplemente de celdas con número. Ahora sí. Hemos forzado como para que ver que en realidad se estaba cumpliendo esa anidación de la función sí con la función i. Disculpen. Que se cumpla entonces su eficacia mayor a 85 y su turno en medianoche. Entonces, que se suba salario y si no, capacitar. Esa es otra de las... Ejemplos de anidación. Cuando tenemos una función así, por ejemplo, la voy a hacer acá. Diferente. Este turno lo vamos a calcular diferente. Si bien es cierto, acá está con funciones sí anidadas. Pero en la misma teoría de Excel, cuando usted explora... A ver, aquí le voy a poner... Mejor me voy a ir aquí un poquito más allá para no confundir esto. Voy a llevarme esto un poquito más acá. Lo voy a poner ahí, pero voy a... Que solo sea en una cinta. Vamos a copiar esto para acá. Hay otra función... Que se llama sí.conjunto. Que lo que hace... Es que... La prueba lógica... Aquí mejor le voy a cambiar porque... A menos que me traiga esto porque no me acuerdo de los turnos. Me voy a traer estos. Y me lo voy a traer para acá. Entonces, la función sí.conjunto, veamos lo que hace. La función sí.conjunto solo tiene dos argumentos obligatorios. Que es la prueba lógica... Y el valor verdadero en el caso que se cumpla. Entonces, la prueba lógica sería que si este turno es igual a uno... Entonces, el valor verdadero, ¿cuál va a ser? Medianoche. La prueba lógica dos. Que si este turno es igual a dos. Si eso es verdadero, entonces eso es madrugada. La prueba lógica tres. La misma celda igual a tres. El valor verdadero es mañana. Siguiente prueba lógica. Siguiente prueba lógica. Vea que todos los argumentos que estoy escribiendo son opcionales. Pero como se requieren, entonces se siguen escribiendo. Pero la función sí.conjunto. Simplemente es que tengamos estos dos argumentos y ya se ejecuta. Lo que pasa es que ahorita lo necesitamos. Sí. La siguiente prueba lógica sería que si esta celda es igual a cuatro. Entonces, ¿qué nos dé tarde? Y la siguiente prueba lógica es... Que si es igual a cinco. Eso nos va a mostrar... Tarde, noche. Y aquí sí tenemos que escribir todos los criterios. No como en la función sí que yo les dije. Si nos queda ya solo una por evaluar. Pues ya puedo yo poner un valor sí falso. Pero en sí conjunto no está el argumento de valor sí falso. Solo existe la prueba lógica y el valor verdadero. Entonces hay que volver a evaluar. La otra prueba lógica sería que si esta celda es igual a seis. Entonces, noche. Entonces, noche. Y allí pues vean que solo es necesario cerrar un paréntesis. Solo es necesario... Porque la función sí conjunto es simplemente con dos argumentos. Y solo hemos abierto un paréntesis. Ahora, estos mismos resultados tendrían que ser como los de acá. Medianoche, tarde noche, medianoche, madrugada, madrugada, mañana, tarde, mañana. No se dan los mismos resultados. Entonces, ahí usted vea, ¿verdad? ¿Qué le sale mejor usar? La recomendación del mismo Excel es que se use el sí punto conjunto. Por supuesto, usted puede usar la función sí con sus tres argumentos. La función, la prueba lógica. Su valor verdadero, su valor falso, el sí anidado, ¿verdad? Ese es el sí anidado. Pero si usted quiere utilizar solo la función sí conjunto, pues también ahí está. Le resulta lo mismo. Entonces, ahí usted valore qué mejor le sale. Veamos otros ejemplos. Digamos que basándonos siempre en estos mismos ejemplos. Anidándolo, por ejemplo, con la función. O, la función sí, porque ayer les estuve mostrando las funciones ejecutándose por sí solas. Pero ahora las estamos anidando con la función sí. Y ya hicimos un ejemplo con la función sí y la función y. Ahora vamos con la función o. Pero tenemos que establecer criterios. En esta función dijimos que su eficacia y su, su turno. Ahora podríamos decir, este. O su eficacia o su turno. Hagamos lo mismo porque no hay como tanto dato como para. En este ejemplo, para hacer una comparación. Estoy muy segura que en su dato de la vida real, usted tiene para darse gusto de cómo anidar estas funciones. Entonces, vamos ahora a utilizar las mismas condiciones. Me voy a llevar esto para acá porque vamos a hacer lo mismo, solo que le vamos a cambiar a la función o. Bueno, la función o recordarles que. Con una condición que se cumpla. Pues eso ya nos va a dar verdadero. Si, si la eficacia es mayor a 85 y su turno es con uno que se cumpla. Le van a subir el salario. Entonces, veamos qué sucede más abajo. Entonces, vea que ahora hay más, ¿verdad? Ahora hay más que se le va a subir el salario. Porque con una condición que se cumpla en la función o. Pues. Ya ocurre lo verdadero. Se le sube salario a este porque. No tiene la eficacia que se pide. Pero su turno es uno. A este. Su turno no es uno. Pero es mayor a 85 su eficacia. Entonces, ahí vamos comparando. A este. Se le sube el salario. Porque. No llega a su eficacia. Pero su turno es uno. Entonces, ahí está también la diferencia. De utilizar la función y. Cumpliendo. Las dos condiciones. Y la función o. Tan solo una condición que se cumpla. Veamos. Otros ejemplos de anidación. Y ya vimos esta. Y veamos. Otra más. Digamos que tenemos. agreguémosle a esto otro dato. Como para. Para seguir anidando funciones. Vamos a ver. Digamos que vamos a inscribirlo. Le voy a sacar copia otra vez. Pero a esta. Para no seguir. Saturando esta ojo. Le voy a sacar copia a esta misma original. Le voy a. Le voy a copiar. Voy a crear una copia. Y la voy a mover al final. Ahí está la copia. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer que. Que se inscriba. Por ejemplo. A algún curso. Y vamos a medirlo siempre en eficacia. Me quiero basar siempre. En lo que ya tenemos. Y basados en esa eficacia. Solo me voy a traer. Por ejemplo. O vaya. Me voy a basar aquí. En esta que tiene tres criterios. Pero. Le vamos a cambiar. Le vamos a cambiar. Vamos a ponerle aquí. Dependiendo del curso. Al que lo queramos inscribir. Que si es liviano. Le vamos a poner. Que se inscriba. A un curso de ventas. Que si es normal. Le vamos a poner. Que se inscriba. A un curso de administración. Y a este. Que se inscriba. A un curso de gerencia. Entonces. Va a funcionar. Básicamente. Bastante parecido. Pecar. Por ejemplo. Pecados. A diferentes cursos. Y aquí vamos a tomar. La misma lógica de esto. Que si sus órdenes. Si sus órdenes. Completas. Si sus órdenes completas. A ver. ¿Cuál es el que se estaba tomando acá? Que estas órdenes. Menores. A 45. Si esas órdenes. Son menores. A 45. Entonces. inscribirse al curso de ventas. Aquí simplemente. Estoy cambiando una leyenda. Si este valor. Es menor a 55. Aquí falta el 5. Que se inscriba. A un curso de administración. Y si no. Pues simplemente. Le escribimos el valor falso. ¿Qué sería. Gerencia. Puede ser promoción. O que se yo. Entonces ahí solamente. Verificamos. Uno. Dos. Solamente dos. Ahí no me generaría problema. Porque simplemente. Tenemos como dos valores a evaluar. Y ese sería como. Como otro tipo de. Otro tipo de aplicación. Agreguemosle. Sueldo a eso. No sé si alguien quiere. O tiene una propuesta. Una sugerencia. Se lo voy a dejar. Vamos a poner. Comisión. Basándonos en la misma carga laboral. Vamos a poner que. Que si eso es menor a 45. Estamos con el sí. Entonces. Su comisión es cero. Y que si sus órdenes. A ver. Lo sigo acá. Aquí me falta el paréntesis. Voy a cerrar el último. Que si esto. Es menor a 55. Entonces. Su comisión. Es el 5%. De lo contrario. Que su comisión sea. Del 10%. Y acá estoy cerrando. Los paréntesis. Solo abrí. Uno. Dos. Aquí si no quiero verlo así. Lo quiero ver en porcentaje. Pese a que yo le he escrito un 5%. Pero como el formato predeterminado es general. Entonces yo simplemente puedo hacer eso. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué pasaría si? Y ahí tenemos. ¿Quiénes tienen el 5% de comisión? ¿Quiénes tienen el cero? O el 10% de comisión. Me gustaría saber si alguien tiene alguna propuesta. Alguna sugerencia. Algo. Algún otro ejemplo más. De las funciones sanidadas. Voy a buscar. Podemos agregar aquí un estado civil. Si queremos seguir haciendo como ejemplos. Lo voy a agregar aquí. Voy a agregar aquí un estado civil. Y a esto simplemente le vamos a poner. Con esas tres damas. Podríamos tomar. Si le damos un bono. Si le damos un bono. Si es casado. Si su eficacia es mayor a 85. Y su turno es 1. Ahí ya tenemos tres criterios. Desde el momento en que tenemos tres criterios para evaluar. Y que se quiere que se cumplan todos. Usted ya sabe qué función utilizar. Como vamos a hacer una comparación. Entonces vamos a utilizar la función y. Como lo que queremos que se cumpla es. Que su estado civil. Sea igual a casado. Es para acá. Tener espacio. Ese es el primer valor. Que su eficacia. Sí. Aquí es sí. Que su eficacia. Es. Mayor a 85. Y el otro valor lógico. Aquí me faltó un paréntesis. No es comida, perdón. Ese es el siguiente valor lógico. Y el siguiente valor lógico. Es que su turno. Su turno. Sea igual. A 1. Ahí tengo tres condiciones. Se tiene que cumplir. Que sea casado. Que su eficacia sea mayor a 85. Y que su turno sea 1. Cierro el paréntesis. Si esa prueba lógica. Si toda esta prueba lógica. Es verdadera. Entonces aplica. Pero si no se cumple. Podemos enviar cualquier tipo de mensaje. O enviar nada. Enviar nada. Es simplemente comía, comía. Entonces allí. Estamos cerrando nada más el paréntesis. De la función sí. Vamos a ver si alguno cumple. No cumple ninguno. Lo vamos a forzar. Vamos a forzar. Que este sea 1. Que este sea 90. Y que este sea casado. A ver. Se cumple que sea casado. Se cumple que sea 90. Se cumple. Revisemos algo. Porque no apareció nada. Si C9 es casado. Si G9 es mayor 80. Aquí. 85%. Entonces sí aplica. ¿Verdad? Y vamos a ver si alguien más aplica. Nadie más. Solo él. Porque lo forzamos. Entonces ahí hemos utilizado funciones anidadas. Funciones lógicas. Tanto la función sí. Como la función y. Como la función o. En diferentes. En algunas diferencias. ¿Verdad? Bien. Entonces no sé si alguien quiere participar. Estamos a pocos segundos de terminar. Y ya pues damos por concluido este tema. Por lo menos si nos regala ese cuadro. ¿Cómo, cómo? Que si no puedes regalar ese cuadro. Que estuvo modificando. Ah, sí. Claro que sí. Este archivo. Por supuesto. Se los comparto. Claro que sí. Con mucho gusto. Yo se los comparto. Muy bien. Muchas gracias. Y nos vemos mañana a las 9 de la noche con otro tema. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.